Conocí a una cierta persona en su momento cuando no tuve que conocerla y me jodió vivo. Yo vivía muy bien, tenía mi piso en Ocaña, amueblado a tope, y de la noche a la mañana por medio de una paca de lente, o sea, ¿sabes? ¿Y qué quieres que no esté? No puedo decir otra cosa. Estoy aquí porque no tengo otro sitio donde ir, sino aquí no estuviera. ¿Las navidades? Esa es la pregunta del millón. Pero bueno, aquí andamos. ¿Qué te pasa que vives cigarros, vas por dioseando por ahí? Eso no es lo mío. Es lo que tengo, no tengo otra cosa ahora. ¿Cómo te sientes? Creo que no hay palabras para eso. ¿Qué os diría? La Navidad es muy bonita, es muy preciosa. Y vosotros, pues de alguna manera el mensaje que os quiero mandar es que tenéis de todo. No os quejéis por nada. Yo sí que no tengo nada. Si os regalan un chupa chus, pues un chupa chus. Si os regalan un pantalón, pues un pantalón. A mí no me van a regalar nada estas navidades. Hay que ser positivo. Pero yo me río, vivo la vida, ¿entiendes? Y me doy una vuelta por ahí y ya está. Pero bueno, algún día aprenderéis lo que es la vida. Y ese día os acordaréis de mí. ¿Qué espero de la Navidad? Intentar pasarlo lo mejor posible. Eso sin duda. Lo que tenéis que hacer es pasarlo bien, lo mejor que podáis. Con vuestro agente, vuestros padres, amigos, con todo el mundo. Yo voy a intentar hacer eso con la gente que tengo aquí, que está conmigo en la calle. Que estudien. Estudiar. Trabajar. Para que no veáis como yo estoy. Que tengáis feliz la vida. Y un propio año nuevo. Mejor que el mío. Seguir. Mejor que el mío. Mejor que el mío. Lo que el mío. ¿No? Techo. Gracias por ver el video